Bueno, Tommy, ¿qué tal la vuelta al trabajo? ¿Qué tal después del parón navideño, de las vacaciones, cómo está llevando el equipo estos entrenamientos? Estamos bien, ya la segunda semana trabajamos más para la fuerza, más duro, entrenamientos duros, pero estamos bien, preparamos para partidos y empezamos a jugar amistosos. Ahora que has comentado lo de los amistosos, ¿qué sensaciones te han dejado a ti el amistoso de Alcobendas? Aunque se perdió por dos goles, el equipo yo creo que estuvo bien, sobre todo en la segunda parte y rindió al nivel que se le espera. Amistoso es amistoso y creo que, como he dicho, trabajamos muy duro y estamos un poco, creo, cansados porque después trabajo duro, siempre piernas cansadas y tácticamente jugamos no bien, defensa muy mala, pero cogemos mucho y queremos jugar, esto es importante. Pero, claro, también muchos jugadores con selecciones y vuelve solo ahora y empezamos como dos, tres días todos juntos, creo. Y por eso, claro, el primer partido no es bueno, pero creo que todo va bien. Como has mencionado de las selecciones, no has podido estar por decisión de tu entrenador, de tu seleccionador con Lituania, pero supongo que estarás contento por el pase de Lituania y la posibilidad de luego en junio seguir disputando la opción de estar en el próximo mundial, ¿no? Sí, claro, estoy muy... está muy bien que pase Lituania y creo que esto es una sorpresa porque Macedonia estaba favorita y ellos... Creo que Lituania es una sorpresa, pero yo muy contento y si llama a mí y pregunta si quiero volver en selección, claro, me voy. Bueno, ya regresando aquí a nuestra ciudad, aquí a Toledo, a lo que nos espera en la segunda vuelta, ¿cómo crees que ha terminado el equipo si ves que los 11 puntos que hemos conseguido han sido los que nos hemos merecido o quizá piensas que el equipo podía haber dado más de sí en las últimas jornadas? Creo que la segunda vuelta va más difícil porque en primera vuelta, en primera vuelta nosotros... es gran sorpresa para la temporada. Ninguno pensaba que podíamos conseguir esto con puntos que tenemos, pero ahora yo pienso que la segunda vuelta es más difícil. Entonces ya sabemos oponentes, pero ellos también saben cómo nosotros jugamos y qué tenemos y todas las cosas. Por eso tenemos que trabajar más duro e intentar coger puntos. En los últimos partidos de la primera vuelta se ha visto a un gran Tomas Eitutis, sobre todo no solamente en defensa, sino también en ataque con las circulaciones desde el extremo y moviendo con rapidez la bola. Ahora, yo supongo que desde el año pasado, el primer año que llegaste aquí a Toledo y a España, también se ha notado una cierta mejoría en tu juego. ¿Lo ves? ¿Lo ves así? ¿Crees que puedes todavía dar más de sí? ¿Puedes mejorar más? Sí, puedo, pero siempre para mi primer año es muy difícil. Creo que para todos es muy difícil porque tienes que entender equipo. Aquí en España también el idioma. No hablo perfecto ahora, pero entiendo más cada día. Y eso es lo difícil que tengo. Aprender mis compañeros cómo jugamos, nuevas cosas, nuevas jugadas. Y el primer año siempre es difícil para jugador. Pero creo que este año lo mejor, no sé, lo mejor en mi temporada. Es la primera vuelta mejor en mi temporada. Y pienso que si sigo así, muy bien. En lo personal, ¿estás satisfecho con el paso que diste viniendo a España, viniendo aquí a Toledo? Sí, está muy bien. Me gusta. La verdad es que con el paso a Toledo, ¿llegaste cuando viniste? ¿Llegaste a imaginar que el año siguiente, que es esta presente temporada, podías estar en Asoval? ¿O no pasaba por tu cabeza el jugar en Asoval? No, no pasaba por mi cabeza, pero claro, como el año pasado empezamos muy bien y... Empezamos muy bien y cada partido, tú más cerca de Asoval, siempre empiezas a pensar que podemos seguir esto, podemos ir a Asoval. Pues, cada paso a paso... ¿Cuál es la máxima diferencia que has encontrado del juego que practicabas en Islandia, donde estuviste también unos cuantos años, a lo que te has encontrado aquí en España? Tanto en División de Norbe como en Asoval. ¿Qué es la diferencia entre Asoval y Islandia? Ligas Islandia? Aquí, Balomano más duro, más fuerza, más fuerte, jugadores más altos y... Pero en Islandia, más rápido. Y, no lo sé, para mí también me gusta jugar muy rápido, más rápido y... 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 Como ahora tenemos entrenadores lituano, yo sé que a él también le gusta balomano moderno, balomano rápido, e intentamos seguir esto, pero... Claro, con este... En esta liga en Asoval necesita de fuerza, mucho, mucho fuerza. ¿Por dónde pasan nuestras opciones para conseguir la permanencia? ¿Va a estar difícil porque hay cuatro o cinco equipos que vamos a estar disputándonos esa, a priori, segunda plaza de descenso, ya que el Cangas parece un candidato a obtener una de ellas? ¿Y cuáles son nuestras opciones? ¿O qué es lo que tenemos que hacer para conseguir los puntos que nos den la salvación? Es muy fácil. Necesita coger puntos que necesita para nosotros. Esos nuestros rivales. Es... Alcobendas, Santequeda... Arrate también podemos en casa. Y... Otros... Que... No... No... No necesitan sorpresas y... Todos los puntos que... Que podemos coger... Y está. Y estamos ahí. En el plano personal, ¿qué tal llevas la vida aquí en España, en Toledo? ¿Te gusta el nivel de vida o... La vida que se lleva aquí en Toledo? Sí, a mí me gusta. Familia también, está contenta y... Muy bien. Todo muy bien aquí. Bueno, ya para finalizar... En este momento estoy contento. Para finalizar, un mensaje para la afición. Que... También has visto el... El paso que se ha dado del año pasado a este en cuanto a masa, cuanto número de aficionados. ¿Qué le dirías a la afición para que sigan ahí apoyándonos partido a partido? Te... Creo que tenemos afición muy buena y... Lo mejor... Lo mejor... Y... Lo mejor... Y... Y... Sigue así... Y con nosotros... Y... Y nosotros... Eh... Con vosotros. Jeje. Y... 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 Y...